Seguimos informándonos, estamos en comunicación telefónica con Francisco Olano que, bueno, está realizando acciones para favorecer la integración y el desarrollo de los más chiquitos con una audioteca. Francisco, Cecilia y Andrea de Informadísimas. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Hola, muy bien, muy bien. Con la misma energía que vos. Me encanta, me encanta. Eso es porque trabaja y se dedica para los chicos, entonces esa energía se contagia, Francisco. Sí, yo creo que sí, 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 totalmente, sí. Bueno, a ver, contanos un poquito de qué se trata esta audioteca que tenemos entendido. Bueno, tiene un montón de cuentos, pero ¿de qué van estos cuentos? Sí, te cuento desde el principio cómo llegamos hasta ahí. A ver, ¿no? Resumidamente. Nosotros nos portamos en enero con Pablo Full y Alejandro Latorre, colegas, amigos de acá, de Tandil, con intenciones de hacer un festival para la infancia, un festival grande, queremos hacer algo grande. Para, habíamos hablado solo en septiembre, ¿no? Durante todos los meses generando alguna presentación de algún artista de todas las artes de la infancia, ¿no? Cuentacuentos, magos, clausas, había todo tipo de expresiones artísticas, pero siempre pensando en los niños, ¿no? Sí. Y bueno, tenían planificadas actividades para ahora, para marzo, para abril, para ya empezar a generar las actividades y cerrar en septiembre con un encuentro bastante grande. Esa era la idea, ¿no? Claro. Bueno, pasó lo que sabemos que pasó, y se tuvo que suspender todo, pero nos quedó esa energía acumulada, ¿viste? Claro. Ese estilo de... Esas ganas de hacer. Las ganas de hacer, nos quedaron ahí como, viste, a mitad de camino, y bueno, se nos ocurrió que teníamos que transformar esa energía en algo creativo, en algo que, este... Y quedarse tan lejos de lo que pretendíamos hacer. Entonces se nos ocurrió esta idea de abrir, abrir un juego a que todo el mundo pueda contar un cuento. Y bueno, hicimos una fanpage de Facebook, que se llama Festivalito, que se iba a llamar, se llama el festival porque fue mutado en realidad, ¿no? Sí. Y bueno, empezaron a llegar cuentos de todos lados, y se está haciendo un espacio muy rico. Ya tenemos más de cien cuentos, vamos subiéndolos a poquito, y lo interesante es que hay cuentos de, bueno, mucha gente acá de Tandil, pero también de la zona, y hay cuentos de gente que narra de las flores, de La Plata, de Ayacucho, e incluso también del extranjero. Hay gente de Chile que ha narrado para nosotros, de Guatemala, de México, de Cuba. Qué bueno eso, ¿no? Qué convocatoria. Yo hoy te preguntaba de qué van los cuentos, quiero saber si ustedes habían dicho, bueno, la temática es ficción, si estaba determinada o era libre. No, era libre, y tampoco era cuento, o sea, era leer un texto para niños, ¿sí? Un texto o un mensaje para los niños, y se transformó en cuentos, ¿no? Y lo interesante es que no pusimos ningún condicionamiento, ¿no? Entonces, eso lo hizo muy rico, porque ahora, al no poner condicionamientos, hay mucha diversidad. Claro. Mientras charlamos con Francisco Olano, en esta audioteca para chicos, bueno, abrimos esta página, y estamos viendo la gran cantidad de historias y de cuentos contados en el FACE, festivalito, que van mandando, bueno, con familia, con los chicos, está realmente muy bueno. Sí, muy lindo. La verdad es que se genera algo muy lindo porque pasa eso. Hay niños que están narrando, hay padres con sus hijos, hay cuenteros profesionales, hay artistas de otros países, y conviven todos ahí en ese espacio, y lo interesante también es la diversidad del contenido. O sea, porque hay cuentos que son inéditos, creados por los mismos narradores, hay cuentos de escritores de renombre de América Latina, hay, ¿qué más? Cuentos tradicionales, por ejemplo, cuentos tradicionales mapuches, leídos por gente de la comunidad mapuche de Chile, entonces también le da diversidad, le da mucha riqueza al espacio. Genial. Francisco, ¿todavía se puede seguir participando? ¿Se puede continuar con esta dinámica? Por supuesto, por supuesto. La idea es que todo el mundo, los que estamos medio, vamos subiendo de a poco, como que llegan muchos, y vamos de a poco subiendo, tratar de que el contenido tampoco no subir 50 a la vez, ¿no? Claro. Francisco, dijiste que temática, bueno, es libre, pero ¿hay algún tiempo estipulado para que no sean muy extensos? No, el tiempo razonable son tres minutos, dos minutos y medio, tres minutos más o menos. Es lo estipulado, no es un condicional, ¿no? Bien, bueno, y aquellos que estén interesados en comunicarse con ustedes, en hacerlo, repetirnos las vías, precisamente, de comunicación. Te paso mi número. Bueno. Es 2494-516588. Bien, así que 2494-516588, ese es el número que se pueden contactar para ver, bueno, cómo cuentan esta historia y después la pueden compartir con el resto. Nos decías, en Facebook los encuentran de esa manera y si no, ¿hay alguna otra vía de comunicación donde también puedan verlos? No, hoy por hoy tenemos solamente despacio, después sí le voy a generar una web, pero hoy por hoy estamos como recién dando los primeros pasitos de esto. Bien. Bueno, pero dimos un pasito y se abrió un montón, así que está buenísimo. Y los invito a todos, no solamente a las donas, sino también a escuchar los cuentos, ¿no? Claro. Que se metan, que buscan, porque hay cosas riquísimas, hay cosas muy lindas, muy lindas. Hay niños leyendo cuentos de una manera muy apasionada, hay cuenteros ya de renombres, hay de todo. Entonces está buenísimo el espacio, que lo disfruten también, ¿no? Y además, bueno, esto, en esta idea que no se pudo concretar, pero que se vio reflejada, bueno, en esto que lo transformaron de contar cuentos, por ahí despiertan la capacidad, hay muchos papás que no les cuentan cuentos a sus hijos, entonces está bueno, si no se animan, escucharlos, ir creando de a poquito el hábito, así que realmente es como un doble mérito. Sí, tal cual, tal cual, sí, pasa eso. Creo que la cuarentena también nos reencontró un poco con los chicos, nos reencontró un poco, se les sacó el polvo a los juegos de mesa, se volvió a los juegos de mesa, cuentos. Creo que esa es la parte positiva de la cuarentena, ¿no? Tratando de sacar la parte positiva. Volver a los juegos que hacíamos cuando éramos chicos, esos juegos tradicionales que no hay que perderlos. Exactamente, por ver el juego, hemos dejado de jugar los padres con los hijos, y está bueno, hay una especie de reencuentro en los hogares, ¿no? Bien, bueno, celebramos esto. Francisco, nos encanta esta idea, y bueno, soñemos juntos que eso se va a hacer, que el festival se va a poder hacer en pos de los chicos. Ya se está haciendo, va mutando. Claro. Ella está en camino, después, bueno, es ir mutando y acomodando las fichas para que pueda darse, o sea, está andando. Así que el espacio está, y nos invitamos a todos a que disfruten del espacio como oyentes o como narradores, y que se la apropien porque es de ustedes. Excelente. Francisco, te agradecemos muchísimo por esta comunicación aquí con la radio y con el canal. Muy amable. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Estuvimos conversando con Francisco Olano, bueno, uno de los creadores responsables de Festivalito, dos músicos, docente. Claro. Y bueno, dar una mirada diferente también a los chicos a través de las canciones, de los cuentos, como en esta oportunidad. Así que para todos aquellos que quieran contarles un cuento y por ahí no saben cómo, bueno, ingresen al Face Festivalito y ahí están todos los cuentos para que puedan disfrutar con los chicos. Claro, y si no se pueden comunicar al 2494-5165-88, que es el teléfono personal de Francisco. Bueno, alguien tiene algo para contar, una linda historia, quiere compartirla, lo puede hacer a través de esta vía. Me encanta. Gracias. Gracias.